Página 61 El precio de la desigualdad, por Joseph Stiglitz, 2012 El 1% de población tiene lo que el 99% necesita. Capítulo 1 El problema de Estados Unidos con el 1% 1.5 El averno del asalariado mínimo La polarización Estados Unidos siempre se ha visto a sí mismos como un país de clase media. Nadie quiere considerarse un privilegiado y nadie quiere pensar que su familia está entre los pobres. Pero en los últimos años, la clase media estadounidense se ha visto eviscerada, ya que los buenos empleos de clase media que requieren un moderado nivel de cualificación, como por ejemplo los trabajos de la industria del automóvil, parecen estar desapareciendo en relación con los empleos de la parte baja, que requieren poca cualificación, y los de la parte alta, que requieren más. A este fenómeno los economistas lo denominan la polarización de la población activa. En el capítulo 3 examinaremos algunas de las teorías que explican por qué está ocurriendo y lo que puede hacerse al respecto. El desplome de los buenos empleos se ha producido en el transcurso del último cuarto de siglo, y no es de extrañar ni que los salarios de ese tipo de trabajos hayan disminuido ni que la desigualdad entre los salarios de los de arriba y de los de en medio haya aumentado. La polarización de la población activa ha tenido como consecuencia que, aunque una mayor parte del dinero va a parar a los de arriba, hay más gente que va hacia abajo. La gran recesión hace aún más difíciles las vidas difíciles. La división económica de Estados Unidos se ha hecho tan grande que a los que están en el 1% superior le resulta difícil imaginar cómo es la vida de los de abajo y, cada vez más, la de los de en medio. Consideremos durante un momento una familia con un solo perceptor de ingresos y dos hijos. Supongamos que el asalariado goza de buena salud y consigue trabajar un total de 40 horas semanales, la semana laboral media de los trabajadores estadounidenses es de sólo 34 horas, con un salario ligeramente por encima del mínimo, digamos de aproximadamente 8,50 dólares por hora, de forma que después de pagar su cuota de la seguridad social, el asalariado recibe 8 dólares por hora y, por consiguiente, recibe 16,640 dólares por sus 2,080 horas. Supongamos que no tiene que pagar impuestos sobre la renta, pero su empleador le cobra 200 dólares al mes por un seguro médico para toda su familia, y se hace cargo de los restantes 550 dólares mensuales del coste del seguro. Eso deja sus ingresos disponibles en 14,240 dólares anuales. Si tiene suerte, puede que consiga encontrar un apartamento de dos dormitorios, con suministros incluidos, por 700 dólares al mes. Eso le deja 5,840 dólares para hacer frente a todos los demás gastos familiares del año. Igual que la mayoría de estadounidenses, es posible que considere que un coche es una necesidad básica el seguro, la gasolina, el mantenimiento y la amortización del vehículo pueden suponer fácilmente 3,000 dólares al año. Los fondos que le quedan a la familia ascienden a 2,840 dólares guión, menos de 3 dólares diarios por persona, para cubrir los gastos básicos, como la comida y la ropa, por no mencionar las cosas que hacen que la vida valga la pena, como las diversiones. Si surge algún problema, sencillamente no hay ningún colchón. Cuando Estados Unidos entró en la gran recesión, hubo un grave problema de verdad, para la familia de nuestra hipótesis y para millones de estadounidenses de carne y hueso a lo largo y ancho del país. Se perdieron empleos, el valor de sus viviendas su principal activo, se desplomó y, a medida que caían los ingresos del gobierno, se recortaron las redes de seguridad justo cuando más se necesitaban. Incluso antes de la crisis, los pobres de Estados Unidos vivían al borde del abismo pero con la gran recesión, empezó a ocurrir lo mismo, cada vez en mayor medida, también con la clase media. Las historias personales de la crisis están cuajadas de tragedias, el impago de un plazo de la hipoteca se agiganta hasta provocar la pérdida de la vivienda. La pérdida de la vivienda produce la pérdida de empleos y acaba en la destrucción de las familias. Para esas familias, una sacudida puede ser asumible la segunda no lo es. Teniendo en cuenta que aproximadamente 50 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, una enfermedad puede colocar a toda una familia al borde del abismo. Como una segunda enfermedad, la pérdida de un trabajo, o un accidente de automóvil pueden empujarla al vacío. De hecho, los últimos estudios han revelado que, con gran diferencia, la mayor parte de las bancarrotas personales están asociadas con la enfermedad de un miembro de la familia. Para ilustrar cómo incluso pequeños cambios en los programas de protección social pueden tener importantes efectos en las familias pobres, volvamos a nuestra familia, que tenía 2.840 dólares para gastos al año. A medida que la recesión se prolongaba, muchos estados recortaron las ayudas para guarderías. En el estado de Washington, por ejemplo, el coste mensual medio de una guardería para dos niños es de 1.433 dólares. Incluso si el otro progenitor de nuestra familia consiguiera un trabajo con un sueldo similar, sin ayudas públicas seguirían sin poder permitirse una guardería. Página 63